El titular del juzgado de Instrucción 27 de Barcelona ha condenado al futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué a pagar una multa de 48.000 euros al considerarle culpable de un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos del carné. El jugador ha comparecido en el juzgado junto a su abogado, donde ha permanecido unos 15 minutos y se ha negado a hacer declaraciones a la prensa a su llegada y a su salida. Tras admitir los hechos, el juez Francisco Javier Paulí ha dictado una sentencia de conformidad, imponiendo la pena solicitada reducida en un tercio. Los hechos probados según la sentencia son que a las 2 y 5 de la tarde del 31 de agosto de 2018, la Guardia Urbana paró a Piqué cuando conducía su coche por el Paseo de Gracia por haber cometido una infracción de tráfico. Según la sentencia, se le notificó inicialmente la resolución publicándola en el boletín oficial del Estado el 12 de diciembre de este año, al no habérselo podido notificar por correo, y el 9 de marzo de 2018 la Guardia Urbana le informó de la situación en persona e intervino el permiso, por lo que el jugador sabía que no podía circular. La Fiscalía solicitaba una pena de 12 meses de multa a 200 euros diarios, unos 72.000 euros en total, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas del procedimiento, pero al conformarse el jugador con los hechos que se le imputaban, el juez le ha impuesto una condena inferior a la solicitada de 8 meses de multa.